Ahorita estamos como un poquito como asustados por los panfletos. Yo creo que la delincuencia no creo que esté tan bien organizada como para que suceda lo que aquí sucedió en algún momento. Tuve que enterrar muchos amigos, hermanos, hermanos del cuadro. Se suponía que uno iba a encontrar solo a la hermana, ¿no? Cuando, qué sorpresa para todos, encontramos 14 muchachos tirados en el suelo. Que no, que mire que mataron a la Alcalde, pero ¿cómo es posible? Que era un niño, un niño.